Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal para enseñarles a todos ustedes. En el día de hoy te enseñé a hacer estos aritos que están muy geniales con estas mostacillas, gotitas infinitos. Realmente todavía no sé cómo llamarles, así que espero te guste mucho y empezamos con el video. Vamos a comenzar tomando 7 hilos de 23 centímetros cada uno, son todos iguales y los vamos a medir a la mitad. Entonces juntamos sus puntas para doblarlo a la mitad y poder buscar más o menos dónde está el medio de estos hilos, todos juntos. Ahí marcamos y lo ubicamos en la tabla con piensa dejando mitad hacia arriba y mitad hacia abajo. Una vez ubicado nuestro grupo de 7 hilos, vamos a agregar también un hilo de 15 centímetros. Este es solamente para hacer 2 nudos, así que por eso es tan corto. Y lo ubicamos en la tabla con piensa enganchándolo solamente para poder hacer el primer nudo. Una vez juntos entonces hacemos nuestro primer nudo y lo que vamos a hacer es tomar este hilo que recién agregamos y ese lo pasamos por debajo de todo el grupo de 7 hilos que van a ser nuestros hilos guía. Y hacemos un nudo cordón vertical hacia la derecha sobre los 7 hilos. Entonces hacemos el primer movimiento, así. Apretamos muy bien. Y hacemos el segundo movimiento para completar el nudo. De esta manera. Y apretamos bien. Así es como quedaría. Y acomodamos un poco más el tejido. Entonces le va a quedar este hilo en el lado derecho y aquí vamos a agregar la mostacilla posteriormente. Ahora sí agregamos nuestro hilo anudador para todo el tejido y este es un hilo de 100 centímetros que vamos a juntar sus puntas para doblarlo a la mitad. Entonces así. Buscamos la mitad de este hilo. Y doblado a la mitad vamos a hacer un nudo alondra simple sobre el grupo de 7 hilos que ya les dije eran los hilos guías para nuestro tejido. En este caso lo hacemos en el lado izquierdo para que los hilos apunten hacia el lado izquierdo. Pasamos por debajo y hacemos este movimiento. Si no han visto mi video de nudos básicos les recomiendo ir a verlo para que no se pierdan. Obviamente pueden hacer todos estos nudos. Voy a dejar por aquí una tarjetita. Entonces aquí apretamos muy bien nuestro nudo alondra simple hacia el lado izquierdo. Y apretamos bien. Y así nos quedarían. Obviamente van a ser dos hilos porque estaba doblado a la mitad en el lado izquierdo. Y de estos hilos que recién agregamos vamos a ocupar solo uno. Entonces uno de los dos lo descartamos. Da igual cual porque son iguales. Y entonces con el hilo que nos quedamos en esta parte de abajo vamos a comenzar a tejer sobre los 7 hilos. En esta parte entonces vamos a hacer medios nudos cortón intercalados que también está explicado en mi video de nudos básicos. Y lo que vamos a hacer es siempre el hilo anuador pasa por debajo de los hilos guía. Entonces en este caso pasará hacia el lado derecho. Y vamos a comenzar primero con medio nudo cordón hacia la derecha. Así. Y luego volvemos a cruzar el hilo anuador por debajo y los guías por encima. En este caso son 7. Y hacemos medio nudo cordón hacia la izquierda. Y así los vamos intercalando. Entonces apretamos muy bien siempre sobre los 7 hilos. Y volvemos a repetir esto exactamente igual. Pasamos el anuador por debajo. Y hacemos medio nudo cordón hacia la derecha. Apretamos bien. Y volvemos a la misma posición. Para hacer medio nudo cordón hacia la izquierda. Ahí llevamos 4. Y en esta parte vamos a hacer un total de 9. Entonces seguimos repitiendo. Lo mismo. Hacia la derecha y hacia la izquierda. El último nudo se hace hacia el lado derecho. Y les recomiendo que este mismo hilo anuador vuelva hacia el lado izquierdo. Solo por un tema de orden. Para que así les quede mucho mejor. Entonces así se debería ver su tejido. Y ahora lo que vamos a hacer antes de seguir tejiendo. Es agregar la mostacilla que ya les dije en este hilo que nos quedaba aquí arriba. Agregamos la primera mostacilla que es la más grande. Recordar que todas las medidas de los hilos y las mostacillas están en la descripción del video. Siempre ahí coloco todo el detalle que necesitan. Entonces ahí agregamos nuestra primera mostacilla que es la más grande. Y ahora con este hilo ya les dije hacíamos solamente 2 nudos. El primero lo hicimos al principio y ahora vamos a hacer el segundo. Entonces pasará por debajo del grupo de 7 hilos así. Vamos a acomodar esto para que quede un poco más cerrado. Hacen como una media luna o una C invertida. Y entonces este hilo ya que está acomodado va a ser un nudo cordón hacia la izquierda sobre el grupo de 7 hilos. Haciendo el primer movimiento. Y el segundo movimiento. Y aquí tienen que apretar muy bien para que la mostacilla quede lo más ajustada posible. Entonces quizás verán que mi cámara se mueve un poco. Pero es por esto ya que no tengo mucha estabilidad con la cámara. Y estoy haciendo mucha fuerza también. Así les debería quedar entonces su mostacilla ya asegurada en este tejido. Y este hilo ya no lo vamos a ocupar más. Hicimos los 2 nudos que necesitábamos. Entonces lo descartamos por detrás de los otros hilos. Para que no se nos confunda. Y ahora sí con el mismo hilo nubador que nos quedó. Vamos a seguir tejiendo sobre el grupo de 7 hilos. Entonces tomamos nuestro grupo de hilos. Y cruzamos para hacer medio nudo cordón hacia la derecha. Y luego volvemos a cruzar para hacer medio nudo cordón hacia la izquierda. Y volvemos a cruzar para el último. Serían 3 aquí en total. Hacia la derecha. Así es como nos quedaría. Y este mismo hilo nubador les recomiendo pasarlo hacia el lado izquierdo para terminar. Solo por cuestión de orden. Así quedaría entonces. Y la mostacilla ya asegurada. Ahora nos toca tejer en el otro lado. Que también dejamos el grupo de 7 hilos. Y el otro hilo anuador. Así que lo sacamos de la tabla con pinza. Y aquí les muestro un poco más de cerca. Cómo va nuestro tejido. Ahí está la mostacilla. Traté de ajustarle lo más posible. Pero no me resultó tanto. La idea es que quede bastante curvo. Y vamos a dar vuelta. Entonces el tejido lo teníamos así. Vamos a girar de esta manera. Y nos vamos a encontrar con el otro hilo anuador. Que es bastante largo. Como pueden ver ahí. Y el otro hilo corto que habíamos enganchado. Que es solo para la mostacilla. Y desde este lado vamos a comenzar a tejer ahora. Antes de seguir tejiendo. Apreten muy bien aquí los nudos. Para que quede mucho mejor. Ajustar. Y ahora sí. Vamos a tomar solo el mismo hilo anuador. Que es bastante largo. Lo único que nos queda es claramente más corto. Y ahora con él vamos a hacer medios nudos cordón intercalados. La única diferencia es que lo hacemos al revés. Porque comenzamos hacia la izquierda. Y después hacemos hacia la derecha. Entonces siempre sobre los siete hilos. Hacemos medio nudo cordón hacia la izquierda. Así. Y luego medio nudo cordón hacia la derecha. Apretamos. Y volvemos a repetir lo mismo. Medio nudo cordón hacia la izquierda. Y medio nudo cordón hacia la derecha. Ahí vamos cuatro. Y vamos a hacer un total de dieciséis. Entonces seguimos repitiendo. Una vez terminado entonces los dieciséis medios nudos cordón. Así nos quedaría. Y vamos a sacarlo de la tabla con piensa. Para juntar ya ambos tejidos de ambos lados. Tendríamos entonces algo así. Como pueden ver. Aquí lo demuestro más de cerca. Y lo que queremos hacer es que este tejido que va por fuera. Abrace toda la mostacilla. Entonces lo giramos. Y apretamos. La idea es que la mostacilla siempre quede adentro de este tejido. Vamos apretando también y acomodando todo. Todos los nudos todavía se pueden apretar un poco más. La idea es que le demos la forma con nuestras manos. Vamos apretando. Tirando también de los hilos. Y así se debería cerrar esta parte de la mostacilla. Y aquí vamos a juntar ambos tejidos en la parte del medio. Y los únicos hilos que quedan hacia la tabla con pinza y no utilizamos. Son los hilos que usamos solo para la mostacilla en esta parte. Los demás todos los vamos a utilizar. Así que lo ubicamos así. Lo voy a enganchar de ellos mismos en la tabla con pinza. Algo así tendrían entonces. Y aquí llega el momento de decidir si es que quieren pasar los grupos de siete hilos. El de la izquierda sobre el de la derecha. O el de la derecha sobre el de la izquierda. Ahí ustedes van a ver si es que quieren hacerlo de cualquier forma. Yo haré el de la izquierda sobre el de la derecha. Es que cruzo así. De esta manera. Y entonces como los hilos están cruzados vamos a tejer por cada lado. Voy a separar los hilos del lado izquierdo para que lo vean mucho mejor. Y en esta parte ya que nos queda este grupo de hilos que ya cruzamos y el hilo de anudador. Vamos a cruzarlos. Y cerramos con un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Entonces hacemos primer movimiento sobre los siete hilos. Y segundo movimiento. Así. Apretamos muy bien. Ahí les recomiendo hacer harta fuerza. Así que pueden ver que la cámara probablemente se vaya a mover un poco. Porque estoy haciendo de verdad bastante fuerza. Ya que tenemos ese nudo en el lado derecho. Pasamos con los hilos del lado izquierdo. Que habíamos descartado. Los voy a separar para que los vean mejor. Y pueden identificar claramente cuáles son su grupo de siete hilos. Y el hilo de anudador que es bastante más largo. Y lo que van a hacer es cruzar estos hilos. El hilo de anudador siempre va por debajo. Y hacen un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Sobre ellos. Sobre los siete hilos. Y este nudo va a quedar por debajo. Así que quizás no lo vean mucho. Pero así es como quedaría. Y apretan muy bien por supuesto. Para que quede más continuo nuestro tejido. Voy a juntar entonces todos los hilos que tenía. Y más o menos así deberían tener. Grupos de siete hilos a los lados. Dos hilos anudadores al medio. Un tejido que va por encima del otro. Entonces lo siguiente va a ser el segundo tejido. Y en este caso vamos a utilizar una mostacilla más pequeña para agregar. Y vamos a tejer también medios nudos cordón. Y vamos a continuar así. Para ello entonces voy a separar estos grupos. Con su hilo anudador y sus siete hilos. Voy a hacer primero el del lado derecho. Así para que lo vean mejor. Y aquí también lo que vamos a hacer es empezar a sacar hilos. Del grupo de siete hilos. Para poder reducir la cantidad. Y ya entonces antes de hacer el primer medio nudo cordón. En este caso comenzamos hacia la derecha. De estos siete hilos vamos a descartar uno. Cualquiera. El que ustedes quieran. Les recomiendo el que esté más cerca del centro. Lo descartan. Y ahora si toman su hilo anudador. Lo pasan por debajo. Y ahora sobre los seis hilos que tienen acá. Hacen medio nudo cordón hacia la derecha. Así. Apretan bien. Que quede todo junto. Y vuelven. Con este mismo hilo anudador. Para hacer medios nudos cordón intercalados. Entonces hacemos medio nudo cordón hacia la izquierda. Pero antes vamos a sacar otro de los hilos de este grupo. Sacamos otro. El que está más cerca del centro. Y ahora si sobre el grupo de cinco hilos. Hacen medio nudo cordón hacia la izquierda. Y ahora si continúan con sus medios nudos cordón intercalados. Hacia la derecha como lo estaban haciendo. Y hacia la izquierda. Ahí llevamos cuatro en total. Y en este lado haremos once. Así que seguimos repitiendo. Hacia la derecha. Y hacia la izquierda. Una vez hecho el último. Una vez hecho el último medio nudo. Así nos debería quedar. El hilo anudador. Es mejor que quede hacia este lado derecho. Entonces así nos quedaría. Y también vamos a tomar los hilos que descartamos. Para también no se nos confundan con el otro grupo de siete hilos. Y el hilo anudador. Y entonces ya terminamos este lado. Voy a descartarlo. Para que también a ustedes no se les confunda. Saco mi otro grupo de hilos. En el lado izquierdo. Para ahora trabajar con este. Entonces tenemos nuestro grupo de siete hilos. Y nuestro hilo anudador. Vamos a comenzar a sacar hilos. Antes de comenzar también con los medios nudos cordón intercalados. Que van a ser hacia la izquierda. Y después hacia la derecha. Sacamos el primer hilo entonces. Que sería uno de los del centro. Les recomiendo. Sacamos este hilo. Y ahora sí. Sobre los seis hilos que nos quedan. Hacemos medio nudo cordón hacia la izquierda. Si se les suelta el hilo. Los voy a volver a dejar arriba. Para también no se les confunda a ustedes. Así nos quedaría entonces. Y volvemos a cruzar este hilo anudador. Para hacer medio nudo cordón hacia la derecha. Pero antes de eso. Vamos a sacar y descartar uno de los hilos también. Del grupo de siete hilos. Que ahora en realidad son solo cinco. Hacemos entonces nuestro medio nudo cordón hacia la derecha. Así. Y ahí tenemos dos medios nudos cordón intercalados. Que los seguiremos repitiendo. Vamos a hacer un total de seis. Así que volvemos a cruzar. Medio nudo cordón hacia la izquierda. Y medio nudo cordón hacia la derecha. Y una vez más. Así es como nos quedarían los seis medios nudos cordón en este lado izquierdo. Y ahora vamos a agregar la mostacilla. La mostacilla entonces se agrega sobre los hilos que habíamos descartado del otro lado. Entonces aquí les muestro. Tenemos los dos hilos que descartamos de este lado. Estos no los vamos a ocupar por el momento. Y tenemos los otros dos hilos que habíamos descartado del otro lado. Podemos agregarla en cualquiera. Yo lo haré en este lado derecho. Agrego la mostacilla entonces. Y ahora me voy a quedar solo con este hilo de la mostacilla. Y el grupo de hilos que estaba usando para tejer. Los demás los voy a descartar. También para que a ustedes no se les confunda. Aquí. Entonces ahora sí creo que está un poco más claro. Tengo el hilo de la mostacilla que recién les mostré cuál era del otro lado. Y tengo solo mi grupo de cinco hilos acá. Y el hilo anuador con el mismo que estaba anuando. Entonces. El hilo anuador les recomiendo dejarlo en el lado izquierdo por el momento. Tengo mi grupo de cinco hilos y mi hilo de la mostacilla. Vamos a cruzar estos dos. Que sería el grupo y el hilo de la mostacilla. Para hacer un nudo cordón diagonal hacia la izquierda con ellos. Así aseguramos la mostacilla también. Entonces hacemos. Primer movimiento. Y segundo movimiento. Apretamos bien. Asegurando nuestra mostacilla. Y así es como nos quedaría. Este hilo corto no lo vamos a ocupar más. Recomiendo dejarlo de lado por debajo del tejido. Así entonces descorto este hilo. Y me quedo solo con el hilo anuador y el grupo de cinco hilos. Y aquí sigo tejiendo. Y con ellos dos lo que voy a hacer es medio nudo cordón hacia la izquierda. Y luego cruzo para hacer medio nudo cordón hacia la derecha. Y vuelvo a cruzar. Para hacer medio nudo cordón hacia la izquierda. Son tres en total. Después del nudo de la mostacilla. Entonces así les quedaría. Y ahora sí vuelvo a juntar los hilos. Que sería el grupo de cinco hilos, el hilo anuador. También del otro lado. Así quedaría entonces. Otra vez tenemos que juntar nuestros hilos al medio. Y aquí los vamos a cerrar. Misma situación que en la parte de arriba. Aquí es donde cerramos después de la primera mostacilla. Van a tomar estos hilos. Y si ya decidieron cuál de los grupos pasar por encima. En este caso yo paso el de la izquierda sobre el de la derecha. Eso es lo que voy a hacer. Así. La mostacilla puede que se salga antes de cerrar. O se levante un poco. No importa. Después lo vamos a acomodar. Primero cerramos y después acomodamos. Entonces una vez cruzados. Vamos por el lado a cerrar. Voy a comenzar por el lado derecho. Y acá tomo el grupo de cinco hilos. Paso el hilo anuador por debajo. Y hago un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Sobre este grupo de cinco hilos. Así. Hago un primer movimiento. Y el segundo movimiento. Y aprieto muy bien. Algo así nos quedaría. Tomo mis hilos. Y los voy a descartar para que no se confundan. Y por el otro lado teníamos lo mismo. Grupo de cinco hilos. Hilo anuador. Que pasamos por debajo. Siempre el hilo anuador pasa por debajo antes de hacer un nudo cordón. Y hago un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Primer movimiento. Segundo movimiento. Apretamos muy bien. Y así nos quedaría. La mostacilla se levantó. Ya la vamos a acomodar. Recomiendo sacar entonces todos los hilos que estábamos utilizando. Tenemos hilos anuadores al medio. Grupos de hilos. En este caso cinco hilos en total. En cada grupo. Y ahora ya nos queda hacer el último diamante. En este caso. Que no lo vamos a hacer como mostacilla. Si quieren pueden agregarla de la misma manera que agregamos las otras. Yo la voy a dejar así solamente. Entonces. Antes de comenzar a tejer. Vamos a descartar uno de los hilos. De este grupo. Cualquiera en realidad. Y una vez descartado. Ahora sobre los cuatro hilos. Cruzamos. Y hacemos medio nudo cordón hacia la derecha. Así. Vayan apretando muy bien sus nudos. Para que quede bien continuo. Y ahora vuelvo. Para hacer medio nudo cordón hacia la izquierda. Pero antes de hacerlo. Vamos a descartar otro hilo más. Que sería este de acá. Entonces ahora sí. Hago medio nudo cordón hacia la izquierda. Así quedaría. Y vuelvo a cruzar. Para hacer medio nudo cordón hacia la derecha. Sobre los tres hilos que me quedan. Y vuelvo a cruzar. Y acá voy a sacar otro hilo más. Del grupo de tres hilos. Ahora es que nos quedan. Nos quedan solo dos. Y vuelvo a cruzar. Y vuelvo a cruzar. Y hago medio nudo cordón hacia la izquierda. Ahí llevo cuatro. Y ahora sigo tejiendo sin sacar nada. Entonces hago medio nudo cordón hacia la derecha. Llevo cinco. Medio nudo cordón hacia la izquierda. Seis. Y medio nudo cordón hacia la derecha. Siete. Estos son todos los nudos que vamos a hacer por este lado. Y sacamos todos los hilos. Quedándonos solamente el grupo de dos hilos aquí al medio. Vamos a hacer lo mismo en espejo en el lado izquierdo. Así es que voy a sacar todos los hilos de este lado. Y dejo solo los que teníamos en el lado izquierdo. Entonces aquí solamente lo más importante. En nuestro grupo de cinco hilos. Y el hilo anuador. Con el que vamos a seguir haciendo medios nudos cordón intercalados. Entonces antes de ni siquiera comenzar. Vamos a tomar el grupo de cinco hilos. Y descartamos nuestro primer hilo. Lo más cercano al medio siempre los recomiendo. Lo descartamos. Lo dejamos hacia el lado. Y ahora sí. Con el grupo de cuatro hilos y el hilo anuador. Comenzamos con medio nudo cordón hacia la izquierda. Y volvemos a cruzar. Para hacer medio nudo cordón hacia la derecha. Pero antes de hacerlo. Descartamos otro hilo más. De grupo de cuatro hilos. Ahora solo tenemos tres. Volvemos a tomar nuestro grupo de hilos. Y hacemos medio nudo cordón hacia la derecha. Y luego volvemos a cruzar. Para hacer medio nudo cordón hacia la izquierda. Y luego volvemos a cruzar. Para hacer medio nudo cordón hacia la derecha. Pero antes de eso. Descartamos el último de los hilos. Y hacemos medio nudo cordón hacia la derecha. Ahí llevamos cuatro. Y hacemos un total de seis. Así que volvemos a repetir. Medio nudo cordón hacia la izquierda. Hacia la derecha. Y son siete en realidad. Así que hacemos uno más. Hacia la izquierda también. Y apretamos bien. Y así es como terminamos los nudos en este lado. Y también vamos a sacar todo lo que teníamos el tejido del lado derecho. Algo así se debería ver entonces. Los tejidos en ambos lados. Los hilos descartados están al medio. Son seis en total. Los pueden dejar a un lado. Yo los voy a dejar ahora a un lado. Para que puedan ver el último nudo. Más especialmente. Los voy a pasar por detrás del tejido. Entonces quedan grupos de hilos a los lados. Solo dos hilos nada más. Y sus hilos anuadores. Ahora solamente queremos juntar estos hilos. Que tenemos en ambos lados. Recomiendo también ajustar antes del tejido. Antes de cerrar. Ahora sí. Entonces vamos a juntar nuestros grupos de hilos. Tal como lo hemos hecho. Paso el de la izquierda sobre el de la derecha. Porque así decidí en mi tejido. Y de esta manera. Voy a tomar uno de los hilos que nos quedó en el lado izquierdo. Así. Y hago un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Sobre el grupo de dos hilos. Hago el primer movimiento. Y el segundo movimiento. Y así es como apretamos muy bien. Y como cerramos también todo esto. Y aquí con mucha fuerza apretamos súper bien. Y así es como cerramos nuestro tejido. Pueden seguir tejiendo si quieren. O agregar más decoraciones acá. Yo solamente voy a agregar el ganchito de aro cuando finalicemos. Algo así se debería ver. Quizás no está con la mejor forma en este momento. Pero ya lo vamos a acomodar. La idea es que quede así. Y ya vamos a acomodar este tejido del principio. Obviamente tienen que darle forma. Así. Ahí ya quedó mucho mejor. Estaba un poco aplastado con la tabla con piensa. Pero así debería ya ir quedando. Entonces. Ahora que cerramos recién esto. Estaba perfecto para poder cortar todos los sobrantes de hilo. Y pasar el encendedor a llama bajita. Para seguir todo nuestro tejido. Y por supuesto. Hacerlo arete al final. Con un ganchito de aro. Así es que eso es lo que vamos a hacer. Y recomiendo mucho cortarlo desde la parte de atrás. Tenemos bastante hilos que descartamos. Así es que siempre hacerlo por la parte de atrás. Y para darle más forma. Porque voy a pasar el encendedor otra vez. Con un alicate también le doy forma. A como quiero que quede mi tejido. Y así me gusta a mí como queda. Entonces voy a pasar el encendedor. Para que esto se ponga un poco más firme. Y así es como quedaría. Y el último paso ya es solamente agregar el ganchito de aro. Yo voy a utilizar estos. Que son los únicos que tengo. Obviamente si no quieren hacerlo aro. Se salta en este paso. Y una vez abierto. Colocamos nuestro arete. Pueden agregar también un arito. Argolla. Así se llama. Y antes de esto. Si es que quieren que quede un poco más movible. Pero si no. Simplemente lo cierran. Y así es como les quedaría. Su tejido ya finalizado. Y por supuesto. Yo hice el par. Y en realidad tengo muchísimos otros. Porque no me convencía. Ninguno de los colores. Y combinaciones que hice. La verdad es que este tampoco mucho. Pero así puedo también hacerles el tutorial. Independiente del color. Me gusta mucho poder compartirlos. Igualmente. A pesar de que no estoy tan convencida. Porque ustedes siempre combinan mucho mejor. Así que me encanta ver sus tejidos. Si es que me los envían a redes sociales. Recuerden que voy a estar reposteándolos. Y ahí comentándolos con ustedes. Así que muchísimas gracias por ver si viste hasta acá. Recuerda que puedes dar me gusta. Comentar. Compartir. Todo me ayuda muchísimo. Puedes seguir haciendo contenido gratis para todos ustedes. Así que espero se animen a hacerlo. Y nos vemos en el próximo tutorial. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau. Gracias por ver el video